Y ahora sí, en la picada de los viernes recibimos a Manuel La Rosa. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy contento por estar con ustedes. Muy bien. Manuel es veterano de Malvinas, estuvo allá ahora, nos va a contar su participación, vive en Tandil, y nos va a contar por qué trajo este vino, que Cecilia tuvo la precaución de ir sirviendo mientras hacíamos la presentación de la picada. Para que se airee. Ahí está. Claro, este vino lo traje inclusive para brindar por la vida. Como dice ahí, vive. 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 Por lo que hemos vuelto con vida y por lo que están allá en el pedacito suelo argentino, en el cementerio de Darwin, por ellos, ellos son los héroes que están esperándome que algún día vamos a estar con ellos. Sin dudas. Vamos a brindar. Por el pueblo argentino, por nosotros, por la ciudad de Tandil, que me cobijó hace 25 años, por la familia, por los hijos y por la vida, como digo así. Ahí está. Brindamos por eso. Hay que tomar, eh. Manuel La Rosa. En la picada de los viernes, ¿de dónde es Manuel usted? ¿Dónde nació? Yo nací en un pueblito que se llama Ibarreta Formosa, que está a 200 kilómetros de Formosa capital. Mi salida del pueblo fue cuando vine a hacer el servicio militar obligatorio, que conocí otras cosas, y lo hice en Cruzucuatía Corrientes. Allí, algunos suboficiales me instaron para que ingrese al ejército, me hicieron los papeles, y bueno, así que vine al Campo de Mayo, en el 78, y a partir, volví otra vez de vuelta como suboficial a Cruzucuatía Corrientes. Y ahí en Formosa, ¿cómo era tu familia? Mi familia se componía con, éramos 10 hermanos. ¿10 hermanos? 10 hermanos. Es decir, trabajábamos la tierra, cosechábamos algodón, sembrábamos todo lo que era lo necesario para vivir. Sí, eso con tu papá. Con mi papá. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, ella... Ayudaba, cocinaba, claro. Claro, cocinaba todo. ¿Y cuál del número de los 10 eras vos? Yo soy el sexto. El sexto. Es esto, de los 10. Así que me imagino una vida dura, digamos, es un pueblo pequeño. Exactamente. Bastante, a ver, sí, están bastante aislados, ¿no? Digamos, ahora creció un poco, pero la estructura de lo que están sigue siendo lo mismo. Y más o menos se muere el pueblo, digo yo, porque cuando era el boom del algodón, yo trabajaba en una cooperativa agrícola algodonera que tenía 800 socios, que exportábamos la fibra de algodón a China, es decir, del mismo lugar. A los productores se les devolvía la semilla que vuelvan a plantar otra vez y la fibra se lo mandaba a China. Eso era... ¿Y se ganaba bien? Sí, en aquel entonces, sí, el pueblo vivía y trabajaba esa fábrica las 24 horas, tres turnos de ocho, que hoy está fantasma. Claro. Increíble. O sea, que todo el pueblo trabajaba de lo mismo. Todo el pueblo trabajaba de lo mismo. ¿Que daba tiempo para ir a la escuela o era...? Es decir, en mi caso fue particular, digamos, yo no pude hacer la secundaria cuando terminé el séptimo grado porque tenía que trabajar en la casa para subsistir. Entonces, cuando fui a trabajar, hice varios trabajos, fui panadero, repartía del pan a las seis de la mañana, después, en la cooperativa agrícola, me contrató un hombre para ser de cadete. ¿De qué edad estamos hablando? En el que edad 16 años, 14, 15, 16 años. Y ese hombre... ¿Eras buen panadero? No, no, yo repartía. Repartías, ah. Los panaderos hacían los pan y yo a las seis de la mañana salía a repartir el pan en todo el pueblo. Y me conoce el gerente de la cooperativa agrícola y me propone ir a trabajar con él. Cada vez que voy a mi pueblo, voy a verlo y lo agradezco porque él me enseñó a limpiar una oficina. El lampazo, el trapo de piso, porque mi casa era todo tierra. Entonces, ahí aprendí... No teníamos la comida. La comodidad de que, bueno, y actualmente mis hermanos tampoco... Mirá que, mirá, me tengo acá, que cosa tan simple que a veces es para todos, tener un piso, un lampazo, barrer... Exactamente. Y vos lo viviste como una cosa significativa. Sí, significativa. Y a vez de eso, cuando ingreso al servicio militar obligatorio, conocí otra vida también dentro del regimiento porque también había baños instalados, el comedor, y eso me llevó de querer progresar y los suboficiales que estaban conmigo me decían... Le conté lo que le hacía y me dice, no podés volver al pueblo, tenés que hacer algo más. Bueno, ellos me inscribieron, me mandaron a la escuela y bueno, y terminé la carrera militar como su hija mayor acá en Tandil. Pensaba cómo el ejército, digamos, te cambió la vida y fue el lanzamiento para cambiar, ¿no? Esa cuestión que, bueno, te había tocado, claro, la realidad. Exactamente. Es decir, con mucho esfuerzo y mucho porque aprendí a hablar, porque mi papá era paraguayo, en casa se hablaba guaraní y bueno, entonces... ¿Te acordás algo? Sí, sí, algo me acuerdo, lo que pasa es que no tengo... Claro, sí, sí, la práctica. La práctica, pero entiendo todo. ¿Y con todos tus hermanos se hablaba en guaraní? No todo, mis padres a veces no prohibían de hablar en guaraní, eso entre sí sí, porque mi mamá era argentina y mi papá era paraguayo. Mi papá pasó a la Argentina cuando tenía 14 años porque tenían tres hermanos en la guerra del Paraguay, entonces mi abuela lo pasa a la Argentina... Es que sin nada la familia, ¿cómo se va repitiendo, no? Exactamente, en guerras. En guerras. Así que él lo pasa a los 14 años porque venían reclutando chicos de 14, 15 años, entonces mi abuela lo pasa a la Argentina. Y ahí arranca la historia. Y yo vuelvo, vine a la escuela General Lemos en Buenos Aires, conocí otra vida porque no sabía lo que era un semáforo, me costó muchísimo, pero cuando uno quiere hacer algo y quiere progresar, yo doy gracias a Dios... O dijiste conocí otra vida, ¿qué me imagino de un lugar chiquitito juntándole al algodón llegar a Buenos Aires, avenidas, pisos por todos lados, semáforos, colectivos, subterráneos, aviones... Pero cuando uno quiere progresar y dice, voy a salir adelante como lo hicimos yo y mi señora también, porque mi señora también es de mi pueblo, somos los dos de mi pueblo. Ella es docente, trabajó mucho acá, como 15 años en la escuela 1, así que ahora está jubilada también, estamos solo dos, tenemos dos hijos, el más grande tiene 29 años, es teniente del ejército, y la nena que le decimos tiene 24 y está estudiando en Mar de Plata Bioquímica, que está en quinto año, es nuestro orgullo de la familia. ¿Y cómo se conocen con su esposa? ¿Se conocieron allá? Sí, nosotros nos conocimos de muy chico. Pero usted se fue del pueblo. Claro, es decir, nos veíamos cada seis meses cuando yo tenía vacaciones en el ejército, y así anduvimos 12 años y después de 12 años de conocerlo... Pues dijiste, hay otro mundo, te lo quiero mostrar. Se conocían, pero no andaban de novios, digamos. Y andábamos de novios, una ida y vuelta, una ida y vuelta porque no era, éramos por carta... ¿Y desde qué edad? Y ella tenía 13 y yo 16. Ahí cuando arrancamos, digamos. Arrancamos, arrancamos, sí, y nos casamos, yo tenía 29 y yo 25. ¿Toda la vida juntos? Toda la vida juntos, hace 42 años... ¿Cómo se llama? Herminia. Herminia, vamos a mandar un beso, Herminia, historia. Así que yo de Curuzucuatía, bueno, me sale el pase a Sarmiento Churú, entonces estuve dos años solo allá y le digo, tanto dando vuelta, ¿por qué no casamos? Bueno, nos casamos y fue así como una lotería porque si la convivencia que tienen los chicos ahora con los novios no era lo mismo porque esto era por carta. Y bueno, y hace 32 años estamos juntos. De dicho al hecho hay un largo trecho. Exactamente. Manuel, para esta pregunta y nos vamos a la pausa, ¿dónde lo encuentra la guerra de Malvinas? ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en Curuzucuatía, en el comando de la 3ª Brigada de Infantería, con el grado de cabo. Dejemos ahí y en el próximo bloque empezamos a charlar desde ese momento en adelante. Sí, y yo le quiero recordar que usted hoy dijo que el casco, es el segundo casco que se recuperó. El primer casco del soldado Altieri, que pertenece al Regimiento 7 de Infantería, el que estaba para en la subasta, no, este es una historia muy linda porque el dueño del casco fue herido y el que lo asistió del inglés se lo llevó el casco. Bueno, ahora nos va a contar esa historia. Hermosa historia. Manuel La Rosa compartiendo la picada con nosotros. Ya seguimos. Ahí estamos señores, Manuel La Rosa hoy en la picada de los viernes de Terano de Malvinas y habíamos quedado en esto que él nos contaba respecto a el lugar donde lo toma, porque bueno, ya como militar de carrera llega Malvinas. El 2 de abril. El 2 de abril me toma a mí, digamos, me entero en la formación de la mañana porque nadie sabía que habían tomado Malvinas, en Curuzucati a Corrientes. Entonces el regimiento donde yo estaba es una brigada que pertenece a varios regimientos a esa brigada, se empiezan a preparar para ir al sur, a suplir a los regimientos que estaban en el sur. Hasta ahí no sabían. Que pasábamos a Malvinas. Nosotros nos quedábamos en el continente y pasaban los regimientos del sur a Malvinas. Como pasó el regimiento 25, el regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, nosotros íbamos a suplir a esos regimientos. Fuimos por medio de ferrocarril hasta Paraná, de Paraná en un avión sin asiento, al boy de la Olínea Argentina, lo sacaron todos, el asiento nuestro era el casco y el fusil entre las piernas y así volamos, todo para atrás y todo para adelante. ¿Y ahí les iban diciendo las órdenes mientras iban volando? No, no, era todo ir a Comodoro Rivadavia y nosotros nos íbamos a Puerto San Julián. Llegamos a Comodoro Rivadavia, tuvimos dos días, nos trasladamos a Puerto San Julián, llevamos todas las pertenencias del comando de la tercera brigada. El mismo día que llegamos allá, la noche nos dicen, tenemos que volver porque pasamos a Malvinas. ¿Ahí qué edad tenías? 23 años. 23 años. Entonces, eso fue el 24 de abril, volvimos a Comodoro Rivadavia y el día 25 pasamos a Malvinas. La brigada pasó a Malvinas. ¿Cómo fue para vos, primero, saber que ya se iban a las islas? Y bueno, era una emoción muy grande, pero quiero contarte por qué pasó la brigada. Porque Chile movió todo su ejército a la frontera de Argentina, entonces los regimientos del sur no se pudieron mover. Por eso pasamos lo que denominamos los correntinos. Es decir, casi todos los regimientos de Corrientes pasó a Malvinas. Y se hicieron al revés. Después se hizo también una gran denuncia, como que habían mandado a los soldados, digamos, de Corrientes y todo el norte, como en primera fila. Claro. Como que no se entregaron. No, no. Yo siempre digo, si me hubiese ido otra vez a la guerra y me hubiese ido con los soldados correntinos. Tienen una pertenencia de patria muy importante y de 1806 Corrientes está presente en nuestra historia con todos los regimientos luchando por la patria. Yo te iba a decir que dentro de las tantas cosas que dejó la guerra de Malvinas, una de las cosas que dejó fue la, a ver, cómo decirlo, la potencia, la energía que le ponían los correntinos. Mucho, mucho. No solamente en la guerra hasta cuerpo a cuerpo casi, sino en la garra, en incentivar a los demás, en la actitud. Exactamente. Eso es algo que quedó. Sí, sí, quedó muchísimo. Es decir, mi rol, yo soy de la especialidad de intendencia, donde trabajo en la oficina para conseguir el combustible, los víveres para... Todo lo operativo. La logística, era un colaborador de la logística. Y en Puerto Argentino, la brigada mía se instala con el general Parada en Puerto Argentino y una compañía comando y servicio que es el que le da la seguridad a la brigada y todos los profesionales estamos ahí, no destinan el 10 de mayo al regimiento 4 de infantería que estaba a 20 kilómetros de Puerto Argentino, que eso era la retaguardia de Puerto Argentino porque todos creían que iban a atacar Puerto Argentino. Entonces, de alrededor de Puerto Argentino había 10.000 hombres. Nosotros fuimos a 20 kilómetros, nos instalamos con el regimiento 4 de infantería, que era de Monte Casero, que no lo conocíamos. Entonces, nos pusieron en la ladera sur del Monte Harrier que miraba al mar. Éramos entre 40 y 50 hombres. A la intemperie. A la intemperie, a todo. Con poco abrigo. El abrigo que nos dieron fue en Comodoro Rivadavia, es un abrigo, una campera israelí, que es muy buena. Yo lo conservo eso en mi casa, es la única prenda que tengo de aquello entonces. Bueno, como todo, tuvimos frío, sufrimos miedo, tuvimos hambre y estuvimos aislados. Yo estuve en ese lugar más o menos 40 días. 40 días. Nosotros a mi grupo lo llamamos la sección olvidada porque no éramos del regimiento 4, sabíamos que tenía un jefe, el regimiento 4, y el regimiento 4 sabía que había un grupo, en ese lugar, que estábamos ahí. Entonces, muchos años pasó que el ejército y el mismo regimiento 4 de Montecasero nos reconocieron como una sección más del 4. Pero tardó. Tardó 32 años. O sea que no los reconocían como que estuvieron realmente haciendo el apoyo a la guerra de las malinas. Exactamente. Porque, esto es una cosa rara, yo estuve destinado en el regimiento 4 y en el regimiento 4, con lo que fuimos a la guerra, nunca hablamos entre nosotros de la guerra. Claro. Empezamos a hablar de la guerra después que me retiré, en el 2013. ¿En serio? En serio. Entonces... ¿Y por qué no se hablaba? Porque yo particularmente, no hablaba, cerré una etapa y tenía que seguir trabajando. Yo necesitaba trabajar, yo necesitaba seguir en el ejército. Había compañeros míos que se fueron de baja después del 82, en el 83, por este tema. Y bueno, pero yo dije, a mi pueblo no puedo volver. Cuando vos decís olvidados, ¿es olvidados en todo? Porque digo, la ley que después les permite ser reconocidos y cobrar una pensión y una jubilación como veteranos, ¿tenía un teatro de operaciones definido? ¿Ustedes quedaban excluidos de eso? No, no, no. De eso, no. Pero... Pero en el reconocimiento. En el reconocimiento del ejército. Es decir, nosotros, digamos... No podías decir nada porque estabas en la fuerza. No había... No, 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 eso no es nada. Porque cuando volvimos en Malvinas, el oficial que estaba con nosotros tenía que escribir cada uno y entregar su informe, a ver qué hizo, qué no hizo. Como éramos particulares, nosotros que éramos 40 hombres que estábamos al Regimiento 4, nadie escribió sobre nosotros. Nadie escribió sobre la sección de la Brigada 3 que estaba agregada al Regimiento 4. Entonces, conocí a un hombre que escribió un libro que se llama Malvinas en primera línea que hicimos una presentación en el 2013 acá, que es el Jiménez Corbalán. Y a través de él lo conocí en el 2001 porque acá se hizo la primera Olimpiada de Veteranos de Guerra en el 2001 y 2002, 2003. Es decir, dos veces seguido hicimos en Dandil. Y él estaba retirado en Euquén, vino, charlamos y empezamos a hablar. Y de aquel entonces, él me ayudó un montón para que el Regimiento 4, él era perteneciente al Regimiento 4. Dejaran de ser los olvidados. Los olvidados. Pusimos una placa frente al Regimiento con los nombres nuestros, pusimos tres cruces más dentro del Regimiento, que hay un monumento para los caídos en Malvinas, con los hombres que murieron en Malvinas. Y así recopilamos muchos testimonios que presentamos y en el futuro va a salir un libro con esto y todo lo que hemos... ¿Y tu testimonio cuál sería de ese momento olvidado? No, mis testimonios no... Yo voy a colaborar para contar qué sucedió, por qué. Porque yo no me consideraba un olvidado porque a mí el Estado me pagaba un sueldo para prepararme en la paz para la guerra. Entonces, no necesito reconocimiento, porque a mí con sus contribuciones, los que pagan impuestos, me pagaban un sueldo para prepararme. Entonces, a los ex soldados sí, se les merece mucho más que nosotros que fuimos cuadro del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea. Eso es mi pensamiento y siempre digo lo mismo. Si se logra, digamos, tener más reconocimiento, son los soldados que hicieron el servicio militar obligatorio. Que no eligieron ir ahí. Que no eligieron, exactamente. Mirá que interesante la mirada. Pero la patria le pedía un año en aquel entonces, por ley, hacer el servicio militar obligatorio. Así que el que hizo el servicio militar obligatorio, el correntino está muy contento de haber hecho y dado un año a la patria. Manuel, en el próximo bloque nos va a contar la historia del casco. Muy bien. ¿Puede ser? Sí, sí. Manuel La Rosa, veterano de Malvinas, compartiendo con nosotros la picada. Muy bien. Seguimos con nuestro invitado. Y Manuel La Rosa, le vamos a ir leyendo algunos mensajes que han llegado. Dice, saludos para Manuel, excelente persona y mejor asador. Ah, muy bien. Y bueno, correntino que no se paga. Leonardo Gallardo y familia. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, chicos. Muy linda la picada. No lo conozco, pero realmente un héroe. No nos deja su nombre. Como todos los héroes de Malvinas, es verdad. Hola, nos emociona escuchar nuestro amigo. Saludos, Gregorio y Rosana. Gracias, Gregorio y Rosana. Más mensajes, sé que llegan. A ver. Quería saludar a ustedes y a mi ex encargado durante 16 años en el ARA General Lavalle. Gran persona y también su familia, dice Daniel. Ah, también encargado de Laras. Sí, sí, fue encargado de Laras. Ajá. Lavalle. Valerosos los correntinos, como el general San Martín, desde las primeras guerras patrias. Hay un monumento trunco en Chapeyú que cuando recuperemos Malvinas se completará. Mi agradecimiento por su entrega a la patria, dice Mirta. Gracias, Mirta. El arco, el arco que debe completarse ahí en Chapeyú. Un abrazo grande para nuestro querido amigo Manolo. Sabemos lo que significa para él todo lo relacionado a Malvinas. Un ejemplo de persona. Orgulloso de ser sus amigos, familia Martínez. Gracias, Claudio. Y Cristina. Manuel, cuéntenos la historia del casco, de un segundo casco que no tuvo tanta prensa como el primero, ese del que hablábamos hoy temprano, bueno, que había salido a remate. Este es otro. Este es otro, sí. La guerra hace, el Regimiento 4, digamos, el lugar que estuvo yo, pasó a ser primera línea porque los ingleses desembarcaron en San Carlos y caminaron hacia Puerto Argentino. Venían de atrás, digamos. Venían de atrás. Venían tomando los montes. Nosotros estábamos en Monte Harry y entramos en combate el día 11 a la noche, más o menos 22 horas. O sea que fueron de los primeros que entraron en combate. No, no. 11 de junio. Ah, perdón. Porque ya primero estaba Darwin, que tomaron Darwin, que eso fue el 27 y 28 de mayo. Y nosotros el 11 de junio. Correcto. El 11 de junio, más o menos aproximadamente a las 10 de la noche, empieza el combate. Yo tenía una posición mirando hacia el mar y tenía un visor nocturno que tenía que mirar al mar para que, para avisar al otro compañero que cuando se encendía como fosforito en el medio del agua, en el mar, en el horizonte, teníamos 30 segundos para cambiarnos de posición porque eran los cañonazos de las fragatas. Correcto. Entonces, esa era la misión toda la noche, mirar al mar, que a veces empezaban bombardeando a nuestra posición y las 10 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana con Puerto Argentino que iban batiendo solas. Y si no, empezaban con Puerto Argentino y a las 5 de la mañana no tocaban solas. La adrenalina no te dejaba dormir. Y creería que no dormíamos en todos esos tiempos que estuvimos ahí. Entonces, el día 11 de la noche, desembarcan frente de nuestra posición, hay una estancia con 4 o 5 casas, se bajan a la estancia y avanzan hacia nosotros. Los primeros que recibimos fuimos nosotros porque estábamos en la ladera sur, abajo, y el regimiento 4 estaba en la cima y del otro lado del monte. Pero los ingleses hicieron un ataque de 360 grados. Es decir, no solo nuestro regimiento, el monte Harry, sino que también el monte Dohermana y el monte London. Era estar el combate que, no parten en dos, mi grupo queda hacia Darwin y el resto queda hacia Puerto Argentino. En esa noche de combate, el dueño que recuperó el casco era un enfermero, un cabo enfermero, recién egresado de la escuela de suboficiales, que le dieron la insignia de cabo el 7 de abril para mandarlo a la guerra. Cae una granada en el pozo, lo hieren, tenía detrozadas las piernas, y al otro compañero, que es el cabo López, que era un conductor motorista, toda la espalda tenía lastimado, que a él le dieron por muerto. Y un soldado correntino de apellido Bravo, que hizo honor a su apellido, Clemente Bravo, le saca del pozo al enfermero. Y al otro decían que estaba muerto. Como a la una de la mañana nos sobrepasan los ingleses, estábamos debajo de dos fuegos, ¿por qué? Porque los ingleses tiraban para arriba, los del regimiento 4 tiraban para abajo y nosotros estábamos en el medio. Ese día fue un infierno. Y ellos, los ingleses, tenían apoyo de artillería desde los barcos, que tiraban con bengalas sobre los montes y se iluminaban todo, con paracaídas. Ellos tiraban la bengala, 4 o 5 bengalas grandes desde los barcos, iluminaban el monte y avanzaban los ingleses. Y desde el puerto argentino, el jefe del regimiento 4 pedía apoyo de artillería. Así que también los proyectiles desde el puerto argentino caían sobre nosotros. De un lado y del otro, ustedes en el medio de la línea de fuego. Exactamente. Fue así que este hombre estuvo muy herido, se devanece, el soldado se queda con él en un lugar. Cuando los ingleses avanzan y ven que había dos hombres ahí, no disparan. Entonces lo toman prisionero, comprueban que está herido en las piernas, se llama Héctor Pereira y vive en Gualeguaychú, el hombre. El inglés que lo estaba custodiando a la una de la mañana, le saca el casco, le sacan el corregaje, el fusil, todo eso, se queda con él hasta que vengan los médicos ingleses. Los médicos ingleses lo cargan en una camilla, lo bajan, lo llevan en el helicóptero y lo llevan al barco inglés. Y el soldado ese que le estaba custodiando se lleva el casco de Pereira. Se llama Andy Estrán. Después de 37 años, en septiembre, quiere devolver el casco. Y lo empieza a buscar. Entonces, buscando por Argentina, me llaman una noche a mí, si conocía a un tal Pereira, irá de mi sección. ¿Cómo lo encuentra? Porque en el casco escríbele el nombre Héctor Pereira y el número de documento. Ay, no te puedo creer. Entonces, a través de eso, me ubicaron a mí, yo lo llamo en Gualeguaychú y le digo, mirá, no sé si es un chiste o una joda, el inglés te quiere devolver el casco tuyo. Te van a llamar. Fíjate el remordimiento de ese soldado de tantos años, tener algo... Sí, según dice que tuvo ocho años más en el ejército y se fue del ejército. Pero donde se cambiaba en Inglaterra, que trabajaba, llevaba consigo el casco. Iba a venir el 23 de septiembre a devolver acá en Argentina y tuvo problemas de familia, entonces, de familiares. Mi hijo estuvo enfermo, no pudo venir y entregó en la embajada en Londres, en la embajada argentina. Y a través de la embajada vino el casco. Y el casco le entregan al dueño el 18 de octubre pasado, en el Hospital Militar Central, porque es el Día de la Sanidad Militar y se hace el acto central del ejército en el hospital. Entonces, era una oportunidad muy linda para entregar al hombre este el casco, de recuperar su casco. Él dice, Pereira, Héctor nos lo dice a nosotros, que el casco de todo, de nosotros, de la sección. Donde... Claro. Nosotros nos estábamos reunidos en Montecasero todos los años, la segunda semana de junio, donde vamos a rendir honorias a nuestro muerto. Y, bueno, él el año que viene va a llevar su casco. Qué historia. Y no sé... Ojalá se puedan reencontrar, ¿no? Y la sección olvidada pasó a ser olvidada porque el Regimiento 4... Porque aparecimos nosotros hace cuatro años atrás, más o menos, con una bandera, que lo tengo en casa, que lo imprimí acá, le puse sección olvidada y es desfilando. Entonces, abrieron los ojos. ¿Quiénes son ustedes? Sabían que éramos militares, pero... Los que estábamos en la línea de fuego, en el medio. Sí, exactamente. Bueno, ahora no nos podemos más llamar sección olvidada. Qué maravilla. ¿Y volviste a Malvinas? Sí. Tuve la suerte de volver. Yo pensaba distinto, no quería que me sellen el pasaporte, pero yo tengo 60 años y digo, si no voy ahora, no voy más. Y, bueno, volvimos seis veteranos de guerra, entre ellos el que escribió el libro Malvinas en primera línea, el escritor, que está con los nuestros también ahora. Mi jefe sección, que era el teniente, es un teniente coronel que está radicado en Luján, retirado. Ellos fueron con esposa, cuatro, y dos fuimos sin esposa allá. Por el costo de los valores, que justo en marzo empezó a levantar, yo iba con mi hija y no pudo viajar con mi hija. Porque todos los costos tuvimos que pagar nosotros. Se lo asumieron ustedes. Nosotros, exactamente. Y volvimos el 9 de marzo. Y estuvimos 10 días en Malvinas. Es de sábado a sábado, pero lo que pasa es que hubo un temporal el viernes a la tarde y el sábado no pudo aterrizar el avión, entonces tuvimos que darnos dos días más. ¿Qué te pasó? Mira, yo me pasó que yo siempre dije que llevaba una mochila muy pesada, de haber entregado mi fusil, de la amargura que tuve, de que me saquen el cordón, la cinto. Lo peor de todo, sacarme el casco, tirar el casco. Pasó... La rendición. La rendición. Me sentía un poco culpable que ellos me hubieran rendido. Entonces con esa mochila transité 37 años. Fui a Malvinas y la mochila la dejé allá. Me liberé porque éramos tan jóvenes siempre y con poco hicimos mucho. porque estuve en mi posición, dormimos en el Monte Harry una noche, el Jiménez Corbalán y el soldado radiooperador que era de él, que es un montecasagreño, flore de apellido, un soldado que hizo el servicio militar, que era el radiooperador del subteniente Jiménez Corbalán, y no animamos a dormir. Ya acá dijimos, nosotros vamos a dormir. Allá nos decían, es una locura, no nos van a dejar de dormir. ¿Sí? Llevamos lo equipo para dormir y el 13 de marzo a las 6 de la tarde nos bajaron ahí cerca al monte. Y vos sentís que en ese monte dejaste tu mochila y pudiste sanar esa herida. Exactamente, sí, sí, sí. Aparte, ver los lugares donde muere el soldado cerradori, porque teníamos una foto nosotros y queríamos corroborar que era el lugar y que él era. Hay una foto dando vuelta por internet que siempre dijimos, es el soldado cerradori de Cruzucuatía, de mi sección que había muerto. Están en los libros de ingleses, esa foto. Y bueno, con el jefe de sección fuimos y corroboramos que sí, él era él. Entonces, hicimos, los 6 teníamos distintas posiciones, entonces caminábamos todos los días, entre 10 y 14 kilómetros en Puerto Argentino, es decir, en los montes, ya sea en Dohermana, Monte Harry. Fui a todos los lugares que estuve, donde estuve prisionero, porque a mí me tomaron prisionero el 12 de junio, me llevaron a un lugar que se llama Fiorroy, después a San Carlos, en todos los lugares que estuve en las islas, lo pude hacer estando. Y bueno, y este gesto de este soldado de inglés fue muy bueno, porque por lo menos, también le dimos a la historia con la sección olvidada que, nuestro testimonio, hay un casco que era de la sección olvidada, que fue muy bueno recuperar. Y él también habrá sanado su herida, yo creo que sí. Este soldado. También tenía 18 años el soldado en aquel entonces. En definitiva, eran personas que se enfrentaban, ¿no? Exactamente. En las mismas condiciones. Así que lo fuimos a acompañar a Buenos Aires, si yo tenía alguna fotito que pasé ahí, para si querían verlo, decir, y bueno, fue muy emotivo de la entrega del casco, y bueno, estábamos muy orgullosos de haber conseguido algo, como por lo menos, testimoniar que estemos presente en ese lugar. Qué historia. Mensaje. Nos dejó un mundo. Y cerramos. Un abrazo grande para Manuel, dice María del Carmen. Gracias, María del Carmen. Trabajamos, lo conocí en Pringles, en un ara que tiene el ejército en Pringles, trabajé con ella, y después cuando vine a atender de vuelta, que trabajé 12 años en el Ara a la Valle, la señora también trabajó conmigo ahí. Qué bueno. Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Un nuevo brindis. Y vamos a brindar ahora por los héroes. Por los héroes y por la patria. Que te tiene incluido en ellos. Gracias. Manuel La Rosa, compartiendo, veterano de Malvinas, compartiendo la picada de los viernes.